La Zona Cero 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 El misterio La Zona Cero 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 verte libremente por el país. El único problema es que durante el conflicto último con Perú, bueno, pues la verdad es que obviamente se cerró a la gente el acceso entre los dos porque era una zona de conflicto militar abierto. Los peruanos, los ecuatorianos mantuvieron la zona, con lo cual, bueno, pues ahora mismo la cosa está aparentemente tranquila. Bueno, pues ahí tenemos uno de los epicentros mistéricos de la actualidad, la Coba de los Tayos, que resurge con fuerza inusitada en este 2006, 30 años después de aquella célebre expedición. 150 personas que anduvieron por la zona intentando descubrir este misterio. Parece que los mormones saben algo más de lo que parece. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma, para ti esta piedra salada, viene de Utah. Si lames y lames y lames, aparece una pizzecilla de oro dentro. Va a aparecer la mujer de Lot. Toma, Carlos, para ti esta adición de bolsillo de la Biblioteca de la Coba de los Tayos. Eso pesa 35 kilos. 35 kilos. Pero bueno. Eso para los semáforos, para que veas un poco. Vale, gracias.